¿Qué es el bandido misterioso? Me temo que a mí no me van ese tipo de cosas. En el mundo de los grandes robos, dos ladrones enfrentados se unirán para conseguir lo imposible. ¿Ripley y su nuevo socio están planeando desvaliar Roma, no? Ni siquiera Ripley podría robar en un sitio como ese. Para, para. Abajo. ¿Quieres apostar? Morgan Freeman, Antonio Banderas, Rada Mitchell. The Gold